Ternium Argentina Sociedad Anónima Fue a la hora 5.34 y terminó, según la empresa, unos 5 minutos más tarde La empresa Ternium Argentina Sociedad Anónima deja una incógnita en el mapa de alertas Eso es algo que resultaría inadmisible si existiera un serio control ambiental por parte de la provincia de Buenos Aires Los 5 eventos identificados en el mapa de alertas son Paro por emergencia o incendio o derrame de líquidos o falla de equipos o exceso de venteo Según la empresa, no incurrió en ninguno de esos eventos Indicó que se trató de otro evento El formulario exige identificar cuál fue Pero la empresa dejó en blanco ese casillero Cuando pasamos a analizar la identificación de impactos ambientales generados que realizó Ternium Argentina Sociedad Anónima Encontramos que se generaron ruidos, humos y emisión de gases Esa información sólo satisface al Ministerio de Ambiente que no parece muy interesado en exigir a las empresas ser más específicas en cuanto niveles de ruido Concentración de contaminantes y material particulado en el humo y los tipos y concentración de contaminantes presentes durante la emisión de gases La empresa Ternium Argentina Sociedad Anónima informa que solamente el aire fue el recurso afectado Usted, le cree a la empresa La descripción del evento, según Ternium Argentina Sociedad Anónima es la siguiente Apertura de válvulas de alivio de presión debido a canalización repentina de gases de alto horno número 2 Las medidas tomadas para mitigar el impacto fueron descriptas por Ternium Argentina Sociedad Anónima del siguiente modo Se toman acciones en el proceso para estabilizar operativamente el horno Eso fue todo, hasta aquí Esto fue Terratox News, noticias de desamparo ambiental Gracias por ver el video